Y dieron las ocho y otra vez me encantó Tranquilo, tranquilo Vamos a hacerlo a mí Y esto es en el estudio de grabación donde Mandingo está montando la voz del segundo disco de larga duración José Guadalupe Esparza le está montando la voz Hay que recordar que Mandingo con el primer disco ha vendido más de 300 mil copias en México y los Estados Unidos Vamos a entrar al estudio, vénganse Estamos con Lupe Lupe, buenas tardes Perdona que te interrumpamos en esta producción del disco, en la grabación de este segundo disco de Mandingo ¿Cómo estamos? Pues la verdad estamos muy contentos y qué sorpresa me das, me asustaste Gustavo Pues estamos muy felices de verdad de iniciar nuestra segunda producción Aquí estoy con los muchachos Ojalá y que tengamos la misma suerte que en la primera Y que las cosas vengan bien para ellos ¿Qué es mi copia su primer disco? Está duro, ¿verdad? Está duro el reto para este segundo disco Es muy difícil Pero yo tengo mucha fe En los muchachos le echan muchas ganas Tengo fe en que se escogieran los temas adecuados Y considero que las cosas tienen que superarse Satisfecho con esta producción del disco Completamente satisfecho Sí, realmente estoy muy satisfecho A ver, Lupe, a ver si tenemos esta, una premisa aquí en Furia Musical De que ustedes hicieran un dueto, digo Y yo me hago un lado, pase para acá Algo, cualquier cancioncita así, Lupe Acapella Que se pudieran aventar Una de Mandingo, una de Bronco, una de quien quieran Que no quede huella Este, traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma también Si bailas conmigo, la vas a olvidar ¿Sabes qué, Lupe? ¿Cómo? No te entiendo nada De plano, no te entiendo absolutamente nada ¿Recuerda que qué? Espérame, espérame, espérame ¿Qué vas a entender, Gustavo Adolfo? Mira, zapatero tu zapato Tú mejor te me vas A hacer reportajes Que es lo tuyo, ¿ok? Claro Y los dejo con los que sí saben cantar Desde Monterrey, Nuevo León En la grabación del disco de Mandingo Soy yo El presidente El presidente El desaminador El que te quiere El que te adora El que te va